hola a todos amigos soy rvrr y hoy voy a jugar este juego que es de cementerios y lo acaban de actualizar está bien perra la nueva versión es esta de aquí lo acaban de actualizar en steam de este si lo quieren jugar pues cómprenlo y bueno pues ya chequen aquí es smart no hay muchas opciones la verdad le voy a bajar un poco el volumen nada más que yo lo estoy escuchando muy fuerte pero no sé ustedes la neta no no tengo ni idea pero pues ahí está pues no ni siquiera puede subir los gráficos ni nada los gráficos son los que son y final voy a crear una nueva partida porque nunca lo he jugado y hoy vamos a aprender es un día normal y corriente nuestro héroe se apresura a llegar a casa donde lo está esperando alguien muy importante creo alguien muy pronto a lo mejor incluso en la rutina del día a día siempre hay tiempo para no sé qué especialmente cuando sabes que alguien te eche de menos ah mira ok me atropellaron creo ok que ha pasado dónde está todo tranquilo simplemente terminamos una fase de tu vida y ahora te aguarda un capítulo completamente nuevo pero tengo que irme a casa puedo irme a casa siempre hay un modo de volver a casa veamos tu nuevo hogar es un cementerio eso significa que estoy muerto significa que ahora eres un guardián del cementerio pero yo quiero irme a casa con mi amorcito para eso tendrás que ser un buen guardián del cementerio deberás desenterrar a jerry el te ayudará a organizarlo todo a quien que vicio tan extraña que es esta pesadilla voy a buscar a este tal jerry ok bueno pues somos este tipo barbón parece que hemos llegado como a una o no lo puedo llamar nada pero esto se ve muy medieval desde el inicio del juego pues tú lo ves y ves que es como medieval el rollo aquí ya no puedo hacer nada dormir ahora mismo no puedes hacer eso ok porque tengo que ir a buscar a jerry y aquí no puedo abrir en este momento la trampilla está cerrada y aquí puedo hacer comida pero no tengo nada acá tengo otro cofre y aquí puedo cocinar cosas ok muy bien salgo de aquí guacho o sea se mira muy rústico todo se mira está chido o sea a mí me gustan los juegos tipo si guacho o sea tiene movimientos esto de aquí no está tan mal o sea visualmente a mí me gusta como se ve aquí hay algo F que lo estoy desenterrando parece tu etanos soy una calavera eres jerry porque ibas a pensar que soy jerry un hombre con un ojo rojo me dijo que tenía que desenterrar a un tal jerry un ojo rojo ya me acuerdo oh tu etanos es cierto soy jerry como me has encontrado ese hombre me dijo que responderías a todas mis preguntas vale vale pero antes vale vale pero antes vale vale pero antes de nada deja que te pregunte no sé quién eres y dónde tu etanos está tu etanos es como decir verga güey o dónde chingados estamos no lo sé debo estar soñando nada de esto puede ser real mmm eres el nuevo guardián del cementerio wow los otros no lo han logrado entonces que más recuerdo deja que piense con qué cerebro amigo recuerdo ese sonido vamos a echar un vistazo todo es tan raro nada de esto tiene sentido no hay nada ah no no hay duda recuerdo esa campana y a un asno un burro sabes que creo que será mejor que te espere aquí podría asustar al pobrecillo al burro si mira aquí está güey asno traigo un cadáver fresco de la ciudad güey un asno eso es lo que yo iba a decir güey un asno que habla ala madrid puedes puedes entenderme hablemos tú quién eres soy mano de obra barata este carro no es mío es del capitalista del capitalista miserable para el que tengo que trabajar y tan solo me paga cinco zanahorias al día esta situación es terriblemente humillante sabes a qué me refiero verdad camarada ese desgraciado finge no entender nada de lo que digo en fin tengo que volver a la ciudad tú deshazte de este y ya te traeré uno nuevo wow parece que este va a ser el repartidor güey de cadáveres este el juego se trata de eso de güey ya me lo dejó ahí tirado el hijo de su puta madre sabes ahí viene la calavera oye deja de pensar en las musarañas coge ese jugoso cadáver mientras aún esté fresco para qué creo que deberíamos llevarlo a la morgue no recuerdo exactamente por qué pero seguro que será divertido y puede que hasta sea rentable ok tiene 99 de vida ya güey o sea está muerto o está vivo ah voy a vomitar vamos allá bueno ahí es la morgue parece usar E para recoger y soltar objetos grandes muy bien 98 güey esta madre ya está lo tengo que mantener frío güey a ver E entrar con esta madre ok ya me gusta este lugar me siento como en casa pon el cadáver en la mesa de autopsias después qué viene ahora ah ya corta un poco de carne el cadáver con eso debería valer para empezar güey no es que ni hablar esto no es normal claro claro no es normal cómo puedo olvidarlo puede que sea porque es puede que sea porque subí una calavera parlante con amnesia es normal que no sepas dónde estás es normal que yo sea le di click sin querer aquí no hay nada normal así que cierra el pico y haz lo que te digo vergas me prometes que me dirás cómo volver a casa tan solo tienes que cambiar la carne por una cerveza en la taberna de la aldea las calaveras parlantes no mienten y luego tráeme la cerveza güey tengo que trabajar ahora para esta puta calavera para que me ayude a volver con mi amorcito güey o sea primera rodaja has desbloqueado una tecnología nueva y obtenido plano de lugar de preparación plano, lugar de preparación plano camastro y extraer carne o sea ya sé hacer esas cosas güey voy a poner esta madre aquí entonces autopsia coger cadáver extraer carne F trabajar ok tú seleccionas qué hacer güey ya güey has desbloqueado una nueva tecnología y obtenido recetas de hamburguesa de sándwich y de carne asada güey es asqueroso ya te acostumbrarás y qué debería hacer con el cadáver no lo sé podemos enterrarlo coge el cadáver y te esperaré en el cementerio ok coger cadáver y nos vamos al pinche cementerio güey de dónde desenterré este tipo guay ya está haciendo un chingo de neblina ok el cementerio está acá güey no está detrás de mi casa por alguna razón esta calavera estaba enterrada detrás de mi casa no puedo correr no puedo correr ahora tengo que güey esto ahora mismo no ok agárralo eh vamos a enterrarlo usa la mesa del plano del cementerio marca un lugar para la tumba y luego cábalo con tu pala con pero pon con cuidado el cadáver o lo que queda de él en la tumba entiérralo y decorala cuidado no uses cráneos de cabra ni estrellas invertidas para decorar la tumba a la verga ok bueno tengo una pala oxidada y ahora donde lo como saco la exhumar hay un cadáver aquí creo güey pero ahora mismo no ¿cómo lo hago? ah me decía que fuera la mesa ¿verdad? ok construir parter sepultura ok ok pues lo voy a poner aquí ¿no? acá arriba lo voy a poner acá arriba y ahora vengo aquí con mi pala jefe bien bien ya entiendo ya entiendo ya entiendo ok ya está aquí esta madre agarro el pinche cadáver porque suena como caca güey cuando pongo le echo tierra otra vez y ya está bien hecho esto es certificado de enterramiento recuerdo dinero y alcohol alcohol creo que solía gustarme y mucho ay tétanos ahí viene el obispo es tu jefe ay güey oh no ya sé pregúntale acerca de este certificado de enterramiento él debería saber algo será mejor que me vaya ya estaré en la morgue esperando mi cerveza ok cielos no puedo con mi alma ¿por qué? ¿por qué tengo que venir aquí cada semana? güey si vivieras aquí en mi ciudad vendrías a cada hora yo creo güey tendrías no tendrías descanso mejor dicho pero bueno bacha bacha el puto güey el puto güey anda guardián ahí está si suena muy gay o sea tiene voz voz suavecita anda guardián eres tú ¿qué güey? ya no me vas a hablar lamento tener que decirte esto pero tienes el cementerio hecho unos zorros ok lo estaba mirando el culero güey no pienso no pienso ascenderte a clérigo hasta que lo arregles nombre de la ubicación actual ubicación información importante de la ubicación la calidad del cementerio el atractivo de la iglesia etc ok tengo una iglesia parece güey repara tumbas para aumentar la calidad general del cementerio ok órale si está así toda musgosa yo lo veo esto bien bonito güey ya sabes por qué bueno los dos a mí se me hacen bonitos los dos pero bueno esto es más uno y esto es caca receta poste de madera será para mí un honor ascenderte en cuanto a la calidad de tu cementerio será por lo menos de cinco calaveras pareces un líder espiritual y a mí se me da bien calar a la gente jaja se me da bien se me da bien todo por eso me eligieron para hacer su voluntad jaja hijo su puta madre bien bien sarcástico el verga tu predecesor solía guardar las cosas en un arcón que tenía por aquí deberías ir a echar un vistazo volveré la semana que viene de hecho vengo cada cada ano güey eso es un ano yo creo puede que no esté soñando habré comido algo pocho ay ay está esperando algo y qué le digo yo ahora y por qué sueles venir por aquí ella le estoy hablando ok forma parte de mis obligaciones es la parte desagradable es una especie de tradición antigua no sé gran cosa sobre tus dudas esas tradiciones y rituales tan solo sé que estoy aquí para representar su poder y su gloria jaja tengo una preguntilla para ti qué es este certificado de enterramiento en cuanto se le otorga el descanso eterno a un cadáver puedes cambiar su certificado de enterramiento por dinero en la taberna de la aldea nueva tarea he arreglado el cementerio más 10 eso no lo puedo decir todavía porque parece que no o sea eso me da como buena calificación o algo así no soy el guardián volví a volví a casa de cómo puedo arreglar el cementerio preguntar por el certificado irte puedes saber tengo que irme a casa hay una calavera para adelante me obligó a descortizar un cadáver jaja qué buena yo también soy humorista ahí va un chiste quién es bebé quién yo bendito y bonito pendejo chinga tu puta madre si te quedas sin kits de reparación mientras arreglas el cementerio siempre puedes fabricar otros nuevos a ver tutorial de tecnologías güey esto es mucha lectura y la verdad a mí no me gusta leer mucho así que bueno este carpintería para fabricar objetos nuevos tienes que desbloquear la tecnología correspondiente y eso cuesta tecno puntos pulsa tap para abrir el árbol tecnológico los puntos rojos representan tus habilidades artesanales y tu capacidad para trabajar con materiales los puntos verdes representan tu conocimiento sobre la naturaleza de las cosas y sobre la propia naturaleza los azules representan tu conocimiento espiritual del mundo inmaterial conseguirás tus primeros puntos azules en la mesa de estudio del sótano de la iglesia ganarás puntos por hacer cualquier cosa también podrás conseguir puntos al estudiar objetos nuevos en una mesa especial ok esta es la mesa especial objetos nuevos significa flores y esas mierdas yo me imagino has desbloqueado una tecnología nueva y obtenido plano de reserva de piedra y recolección roca podrás recoger una piedra pequeña de una roca pequeña o una piedra enorme de una roca grande wow has desbloqueado una tecnología nueva y obtenido plano de reserva de madera recolección tela de árbol pequeño tala un árbol pequeño para conseguir un leño recolección rama podrás recoger las ramas de los arbustos secos ok wey tecnologías aquí están la pinche bola de tecnologías wey que yo aún no entiendo nada estoy viendo demasiada información en mi pantalla y no entiendo nada pero bueno esta mierda me dice que vaya aquí esto tiene menos uno acá parece que hay algo enterrado y ni siquiera sé que es wey ah no 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 son los árboles wey los voy a quitar entonces wey palos de madera son los árboles secos estos de este árbol no le puedo hacer nada esas hierbas tampoco voy a quitar esto de una vez para que me quite puntos de estos malos aunque suba la calidad acá es donde dice la calidad y este es el lugar me dio un punto rojo y tengo cinco verdes wey no sé en qué hora estamos no sé dónde está la supongo que pasa automáticamente y se va moviendo wey ok lápida reparar la lápida me cuesta cinco de energía cuánta energía tengo wey no sé tumba vaya tumba de piedra a ver voy a intentar hacer algo acá wey inventario baúl el pico wey ok tengo un hacha un pico un martillo eficacia de herramientas se usa en el junkie junkie 2 herramienta y mi pico wey what what personaje ok 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 ya lo tengo ok wey no mames wey o sea lo ok espera vamos a poner eso de una vez y ya lo tengo no ok ya lo tengo parece que tengo una espada y todo y una caña de pescar puedo puedo cortar y esas merdas necesito una tecnología necesito una tecnología esto que es leer esto se cerró por culpa de la antigua maldición por favor comentale tus inquietudes al inquisidor esto lo puedo cortar no esto si lo puedo cortar necesito una tecnología ah no esto si la energía es esto azul wey si wey eso es la energía a ver tab tecnologías cerrería plano de caballete se usa caballete en sierra circular se usa en caballete sierra circular a ver a ver a ver agricultura escritor de libros teología primera rodaja partes blandas esto no lo puedo sacar comida cerrería yo digo que esto es importante y acá hay cosas que aún no tengo ni idea pero bueno vamos a ir por la cerveza que nos pidió aquel wey y no le voy a dar mucho tiempo a este capítulo porque no quiero que dure media hora wey unos 20 minutos yo creo que está bien la neta no sé ni cuánto llevo no tengo la otra pantalla activada no sé cuánto llevo está muy lejos esta mierda y ya es ya es tarde wey o sea ya es de tarde wey porque está tan lejos wey está muy lejos the fuck mira se quedan las de estas allá este tienen musiquilla y todo wey a ver entrar bien ah mira aquí hay una chica wey podré salir con ella no porque tengo un amorcito tú debes ser el nuevo guardián del cementerio eso me han dicho pero como lo sabías ah si llegas a vivir tanto tiempo como yo también acabarás aprendiendo a leer a la gente oh pero ¿dónde está mi modelo? soy la señora Cadanez la esposa de Oradric es un placer conocerte me gustaría hacerte unas preguntas sobre uy será mejor que hables con mi madre él es quien está al mando aquí sí porque se enoja además es el tabernero también es el jefe electo de la aldea ok además le encanta charlar lo único que puedo hacer yo es venderte unas recetas ok muy bien no te puedo hacer nada bye este es el tabernero bienvenido a la taberna caballero caballo fiambre soy Oradric Oradric ¿en qué hora puedo ayudarte? ¿en qué puedo ayudarte ahora? o algo así vengo del cementerio me he despertado aquí y todo ha sido muy surrealista desde entonces me miro así con cara de loco vaya lo siento como es que no te he reconocido bien esto está bien las cosas parecen ir bien en nuestra pequeña aldea ¿cuándo tienes pensado abrir la iglesia? antes tengo que reparar el cementerio sí claro desde hace mucho tiempo sí claro hace mucho tiempo que nadie se ocupa de él vamos al turrón sí ¿en qué puedo ayudarte? ok sobre el certificado de enterramiento ¿sabes cómo puedo llevar a volver a casa? o sea eso me lo va a decir la calavera no sé ni para qué perdure el tiempo me gustaría comprarte un poco de carne fresca comercial hijo de tu puta madre no hijo de tu puta madre en la esquina sureste de la aldea en la esquina del sureste güey puta madre ¿por qué hago esto yo güey? quiero una puta cerveza ¿dónde está la cerveza? una jarra de cerveza una jarra de cerveza esta vale menos ¿no? no tengo dinero certificado de enterramiento güey a ver espérate es que lo puedo vender güey el obispo me dijo que tú me comprarías los certificados de enterramiento ¡ah! ok, ok, ok tengo que intercambiar tengo que intercambiar sobre dinero aunque solo si tengo dinero claro ¿qué quieres decir? la aldea está pasando un mal momento no que estaba bien hijo de puta no vamos muy sobrados de dinero sin embargo en cuanto a obras de iglesia los peregrinos traerán montones de monedas relucientes a la aldea muy bien muy bien muy bien podrías recordarme la carta al herrero al resto de la aldea ok, comercial entonces le vendo yo estas mierdas a este vato güey y le compro una cervecita voy a comprar la más barata al hijo de su puta madre güey precio del pedido comprar sí y ahora vale 22 güey vale 8 menos güey pero bueno mira un gatito puedo acariciarlo a ver no, no puedo a la mierda eh, what? la puerta pretende ser cerrada hasta que consiga 30 con hora orale, ok a ver chinga tu madre entonces no te compro nada a la verga ok, el sureste es hacia acá abajo no es suroeste güey el sureste es para acá güey qué pendejón no a ver la aldea en la esquina del sureste güey dice que el camino de la ciudad está cerrado necesitas un pasaje para la ciudad ok ok para acá para abajo no puedo ir aquí está güey la casa del herrero güey ya la miré ahí vamos entonces aquí aquí está el hijo de su puta madre esperando de noche güey está haciendo un chingo de aire está haciendo fresco ¿sabes? métete a casa güey oye ¿qué estás mirando? nada solo estoy echando un vistazo creo que soy el guardián en el cementerio del lugar puedo preguntarte quién eres por desgracia por desgracia soy el herrero de la aldea me llamo Chris Bolt darle la carta te doy la carta te traigo una parte de Joderic una carta qué típico de él vive un minuto de aquí pero no creas que se moleste en venir en persona supongo que las viejas costumbres nunca mueren gracias perdona por las quejas parece que es mi nueva costumbre ay me te entiendo la neta otra vez nos dimos Joderic me pidió que me deshiciera de ellos no tengo tiempo para esos bichejos verdes molestos tal vez podrías ayudar con eso nooooo tomo una espada oxidada y una poción de energía la espada está rota pero puedes repararla con piedra de afilar de la afiladora que tengo justo detrás de mí puedes quedarte la piedra de afilar puede que la necesites para reparar tus palas en algún momento si consigues matarlos traeme los restos y a cambio te daré algunos materiales deberían estar justo al otro lado de mi casa junto a los charcos tutoriales de energía hay diversas acciones en el juego hay diversas acciones hablando en tercera persona wey me está sacando de la pantalla del juego que consumirán tu energía esto fabricar y recolectar y luchar consume energía además luchar también consume salud pulsa espacio para atacar ok espacio que raro siempre podrás rellenar tu salud de energía con energía tu salud y energía con comida pociones pulsa tap para abrir el inventario también reservará tu salud y energía dormir como en el stardew valley preguntarle esto no le puedo preguntar todavía ah si lo cierto es que me gusta trabajar en el metal yo mismo donde podría encontrar algunos minerales donde podría encontrar minerales metálicos en terrenos pantanosos hay un enorme pantano al oeste cruzando el río ok solía coger minerales ahí antes de que se derrumbara el puente nah me dio una un plano para hacer esa mierda de agua y la fragua y ocupo un lingote de hierro tengo que recolectar esto primero y luego fundir el hierro me imagino ok entonces yo aquí hago esto elige lo que quieres usar que es esto una piedra de afilar fabricar F trabajar y la usa el juego está chido la verdad me gusta espada personaje ok ya tengo la espada la pala ya está medio chingada pero no la voy a arreglar todavía ay güey pierdo energía automáticamente ay güey me puedo robar esto no no lo puedo ah mira acá están los monstruos güey ya está güey mira conseguí dos mira aquí hay algo eh huevos frescos receta tortilla irte a comerciar güey me los puedo robar güey quisiera o sea están ahí güey los puedes agarrar fácil fácilmente pero bueno a ver llámate a estos pendejos voy a devolverte esto en un segundo le voy a llevar la cerveza que el men voy a ver que me dice y voy a terminar el capítulo he rotado esos limos estará completada piezas de hierro sencillas buen trabajo toma esta toma esta piedra de afilar y afilo tus herramientas rotas quedarán como nuevas receta de gelatina verde y gelatina roja güey muy bien eh pues voy a arreglar no mejor no yo creo que eso toma uno completo y lo puedo reparar todo completamente guacha güey aquí hay no no lo puedo usar güey no 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 si que güey limpio tu pinche basura la verga ay güey lo único malo güey es que está muy lejos la casa güey está está lejos güey o sea así fácil güey o sea para él güey han de ser como unos 10 minutos de caminata güey o si no es que más a la bestia mis huellas se quedan marcadas espero que ahorita se quiten güey porque no me gusta verlas pero bueno el mapa lo puedo ver el mapa si güey guacha o sea está muy está muy lejos güey ya quítalo la verga ok ahí puedo subir hay otro guardia no sé si los puedes matar los guardias a lo mejor son muy fuertes a lo mejor sí que los puedes atacar pero no matar mira aquí está güey ¿dónde has estado? estaba en la aldea este estaba en la aldea este lugar es muy extraño pero parece tan real y a nadie le sorprende que haya salido de la nada tuétanos me estás robando los pensamientos y hablando de robar acabo de recordar que hay un sótano en tu cabaña seguro que allí hay provisiones recolección has desbloqueado una nueva tecnología recolección mira güey esto ya lo puedo usar justo aquí güey trigo exacto recuerdo haber hecho pan con él y tartas dulces tartas de vallas mira güey me está enseñando cosas güey receta masa receta de hojaldre y receta de pan tostadas tostadas con cebolla oh qué bien bajaban con una cerveza por todos los tuétanos sabes que necesito una cerveza esto empieza a parecer una relación unilateral tráeme una cerveza y te contaré un montón de cosas importantes como por ejemplo cómo podrás volver a casa preguntas preguntar cómo preguntar por este pequeño camino preguntar por la aldea cómo puedo volver a casa es una pregunta retórica acaso parezco la cabeza mágica con respuestas a ver técnicamente sí los tuétanos listillo estaré esperando esa cerveza en mi casa sin cerveza no hay respuestas güey F voy a agarrar estas mierdas güey guacha me dan un montón y ya está amaneciendo otra vez me parece que la noche la pasé güey pero tengo que dormir de todos modos esto qué es el jardín propiedad confiscada para fines comerciales habla con jodrick el dueño de la taberna leer ok reclamar propiedad ocupo una de esas mierdas yo creo que con jodrick lo compras y puedes usar esto para plantar cosas y esas mierdas güey o sea que está chido o sea aparte que es cementerio puedes cosechar mamaditas me dijo este güey que iba a estar aquí güey sentado o sea que espero que esté ahí sí aquí está hablar dándense mi cerveza den una puta cerveza oh qué decepción creo que necesito algo más me imaginaba güey está bien pareces un tipo decente así que te voy a dar un consejo deja de fanfarronear por ahí de que vienes de otro mundo no lo recuerdo claramente pero creo que perdí mi cuerpo por hacer algo similar así que si quieres conservar el tuyo déjalo ya puede que tengas razón debería tener más cuidado esto cuál era tu pregunta cómo puedo volver a casa es fácil seguro que podrás usar el portal que hay en la colina en la colina de la bruja y lo cruzo y ya está ok tengo que activarlo primero es evidente que no tengo un cerebro aquí dentro así que no sabría decirte de dónde provienen estos conocimientos te lo he dicho todo te he dicho todo lo que puedo recordar tal vez podrían ayudarte algunos libros de la biblioteca ah caray la iglesia tiene una biblioteca en el sótano también es posible que el astrólogo sepa algo es un fulano listo cómo puedo llegar a la biblioteca güey está debajo de esa mierda preguntar por el astrólogo ok es muy listo y muy alegre aunque no lo conozco en persona creo pero su vino era el mejor y era un gran amigo del farero el del faro solían quedar en el faro cada noche erga esto es algo gay ¿dónde está el faro? eso sí lo tengo que saber en algún sitio cerca de a ver no me acuerdo todas estas preguntas son como frustrantes como colega dejas bastante que desear la verdad es que sí güey yo si me preguntan muchas cosas la verdad me enojo luego pero bueno no tengo cadáveres supongo que el pinche el pinche asno este güey no sé dónde está voy a ir a casa a dormir y supongo que más tarde va a venir este vato güey pero pues ya lo voy a dejar aquí güey y a lo mejor si veo unos 2 3 likes por ahí pues hago otro puto video de estos y hasta la próxima que más 2